si está intentando pasar archivos de su cámara gopro 9 black a su computador y no les aparece ningún archivo deben de configurar las conexiones para poder transferir archivos fácilmente en este vídeo les mostraré cómo hacerlo bien si conectamos nuestra cámara gopro 9 black a nuestro pc por medio del cable vamos a escuchar el sonido pero si vamos al explorador de archivos y este equipo no nos va a aparecer entonces vamos a hacer la configuración para poder transferir los archivos bien aquí estamos en nuestra cámara simplemente vamos a deslizar las opciones de arriba y nos vamos a ir hacia la izquierda vamos a dar clic sobre la opción conexiones y vamos a buscar la opción conexión usb en este caso la tenemos en gopro connect eso quiere decir que no vamos a poder transferir archivos a nuestro pc del modo que lo estamos haciendo por usb a nuestro pc esta opción es para hacer transmisiones en webcam o para pasar archivos a nuestro computador próximamente haré un vídeo para que puedan usar esta conexión también entonces vamos a dar clic en esta conexión y vamos a cambiar a la conexión mtp y todavía no me ha cambiado acá damos un clic hasta que nos saque de aquí listo ella me sacó dice conexión usb mtp entonces vamos a a salirnos de estas opciones y vamos a comprobar en nuestro pc bien ya hemos configurado la conexión mtp en nuestra gopro 9 black simplemente vamos a conectar el usb con nuestra cámara y ya nos debe de aparecer en el escritorio entonces ya la tenemos acá gopro mtp aquí dice entonces damos doble clic damos clic en esta carpeta dc y m en esta 100 gopro y ahí están sus archivos para que lo puedan transferir fácilmente simplemente lo seleccionan o copiar y los pasan a la carpeta que ustedes quieran espero que este vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau chau amigos